En este video voy a recontar 3 historias de Superior Spider-Man. La primera se llama Superior Spider-Man más Cyclops, escrita por Jim Kruger, con arte de Ron Lim y Chris Otomayor. Y aquí va. Cyclops piensa que esto se ve mal. Está atrás una anciana, y esta dice, alguien ayúdeme, por favor, un mutante está detrás de mí, me va a matar. Pero esta mujer es malice, una mutante, un arroba cuerpos. Soy Scott Summers, Cyclops para algunos, el hombre que mató al profesor Charles Xavier, para aquellos que más amo. Nadie quiere escuchar que estaba poseído por una fuerza alienígena cuando hice eso. Es demasiado fácil odiarme. Al igual que las víctimas de Malice, me odio por lo que hice, y quizá por eso la quiero detener. No puedo dejar que aborde el tren, será imposible encontrarla. Mi corazón, dudo que Malice siga dentro de la anciana. ¿Qué es lo que le hizo? Luego libera a sus rayos ópticos. ¡Atrás! Malice había entrado al cuerpo de otra mujer, y aborda el tren. Por supuesto, ya está a bordo. Deshace la puerta trasera, y aborda el último vagón. ¡Es él! ¡Monstruo! ¡Nos matará! Scott ignora todo esto. Ya lo ha escuchado. Todos reaccionan a mi presencia. Todos excepto la que no quiera que la encuentre. Esto tiene que acabar, Malice. Tú tienes que acabar esto. ¿Me matarás? ¿Y a esta mujer conmigo? En verdad te has convertido en un villano. ¿No es así? En eso, Spider-Man entra por la ventana, y patea a Cyclops. Gracias a verdaderos héroes, como Spider-Man. Spider-Man, no entiendes. Pero este le dice, ¡ahórratelo! ¡Pégale de nuevo! ¡Mata al fenómeno! ¡Mándalo de vuelta al mundo mutante! Cyclops piensa, ¿Es en serio que dijeron eso? Escucha a Spider-Man. Esa mujer fue poseída por Malice. Debemos detenerla. Pero Spidey lo golpea. No, debo detenerte. Eres el único mutante terrorista en este tren. No soy el villano aquí. Spider-Man, me conoces. La muerte de Xavier no fue mi culpa. Una vez te culparon por la muerte de un policía, cuando el culpable fue el idiota de Doctor Octopus. Esto hace que Otto se moleste, y lo azota contra el suelo. Scott piensa que es demasiado cruel. Es como si me quisiera matar. Se pregunta por qué Spider-Man no piensa que está en lo cierto. Hemos trabajado juntos antes. ¿Y dónde están sus bromas? Nunca se callaba. Del vagón vemos los rayos ópticos disparando en varias direcciones. Pagarás por eso. No debiste de haber mencionado a Octavius. Pero Malice se le acerca. Esto es muy tentador. Aunque me gustaría verte matarlo, Spider-Man. Quiero que sea con mis manos. Aunque técnicamente sean las tuyas. Pero se da cuenta que no lo puede controlar. Estoy acostumbrado a apartar personalidades más débiles. Ayuda a Cyclops a pararse, y le dice que se haga a un lado. Si te pones sus manos encima, todos en el tren estarán muertos. Luego Malice toca a alguien más. Y usando las personas, forma una cadena. ¿Por qué no pensé en eso? Scott dice, No dejaré que me tomes. Escucha Cyclops. Caminaré a este hombre afuera del tren. ¿Y te matarás en el proceso? Malice le responde, ¿Tomarás el riesgo? ¿O acaso realmente eres malvado ahora? Spider-Man le dice, No seas un héroe Cyclops. Pero este detiene al hombre. Idiota. Jala al hombre de vuelta antes de que tome control. Me pierdo de nuevo. Y luego no siento ni veo nada. Ahora, Spider-Man. No, no lo puedo controlar. Otto dice, Aquí Malice. Veme. Usando el cuerpo de Cyclops, Malice lo ataca. Pero no le puede dar, pues Spider-Man solo lo esquiva. Tener posesión no es lo mismo que tener control. Al vencerlo, los pasajeros celebran. Tiempo después, Cyclops despierta en el laboratorio de Spider-Man. Malice ya no lo está poseyendo. Alguien pudo haber sido lastimado. O matado. Vaya apuesta que tomaste. Pero Spider-Man le dice que para él no lo fue. Luego le entrega Malice. Es lo que pude extraer de ella. Irónicamente, mi viejo enemigo, Otto Octavius, al que llamaste idiota, tenía un método para separar su personalidad de la tuya. Al salir, Scott piensa que Spider-Man es muy inteligente. Me alegro que es uno de los buenos. Alguien más hubiese quedado con el recipiente y hubiera hallado una forma de convertir a Malice en un arma. La segunda historia es el tie-in al evento de Infinity. Fue escrito por Robert Brody con arte de Michael del Mundo. Como referencia, toma lugar después de la historia rivalidad de hermanos. Entonces, aquí va. Durante el evento de Infinity, cuando Thanos y su ejército invadieron Nueva York, Spider-Man y otros héroes peleaban contra alienígenas. Otto se pregunta, ¿Acaso esto nunca acabará? Power-Man dice que se siente como si su carrera fuese batallar esta invasión. Mientras tanto, una mujer trabajaba en un museo, pero le dicen que hay que evacuar. La amenaza alienígena se expande. Ella dice que en un momento lo acompaña, pero se queda leyendo un libro. Spider-Man piensa que los alienígenas vienen de mundos con gravedad, campos magnéticos y una composición química diferente a la Tierra. Por lo que arranca de sus armaduras, las unidades de conversión que les permiten estar en la Tierra. De vuelta con la mujer en el museo, y ya reflexiona sobre cómo la vida solía ser, sin interrupciones del caos de la era actual de brutos. Luego comienza a evacuar, una vez más hacia el mundo distorsionado por tanta tecnología. Pero cuando intenta salir, la puerta está cerrada. De pronto un humo verde sale y la envuelve. De vuelta a la pelea, Spectrum, Monica Rambeau, dice que cree que finalmente están cerca de vencer a estos alienígenas. Pero Spider-Man cree que está soñando. Debido a la magnitud de la invasión, estaremos limpiando Manhattan por varios días más. Pero si quieres yo te cubro si necesitas alguna siesta. Ella le dice, ¿Más días de ti siendo sarcástico conmigo? Creo que mejor entraré en coma. De vuelta al museo, una luz verde aparece, una mano que se extiende y un grito. Spider-Man sigue atacando a los alienígenas. ¿Acaso esto es lo mejor que tienen? ¿O dejaron a los mejores en el espacio, para enfrentarse a los Avengers? Si ese es el caso, me sentiré insultado. Luego recibo una alerta de un Spider-Bot, y va en camino. Desde que Otto tomó control del cuerpo de Peter, nunca había presenciado destrucción a tal escala. Pero lo que le inquieta más que la destrucción en sí, es saber que en su vida previa, como Doctor Octopus, tenía ambiciones para esta ciudad igual de catastróficas. Pero eso está en el pasado. Ya no soy Doctor Octopus. Ahora soy el mejor héroe que esta ciudad ha conocido. Y ahí se encuentra mi próximo adversario. Aunque se ve diferente a los que han llegado al cielo. Y esta dice, Por favor, ¿alguien me puede ayudar? No sé qué me ha pasado. Parece desorientada. Me he convertido en una especie de monstruo. Quizás sea una amenaza, pero involuntariamente. Solo soy una estudiante. Por favor, ayúdame. Debo observar más de cerca. Pero al acercarse, esta dice, ¿Qué? No. Instintivamente ataca a Spider-Man. ¿Qué? ¿Qué es ella? Spider-Man cae al césped, y ella le dice, Aléjate. Ayúdame. Tengo miedo. Por favor. Te lastimaré. Aléjate. Ayúdame. Estoy confundida. Spider-Man activa un aparato. Era un campo amortiguador. Lo diseñó para lidiar con Electro, su viejo colega de los seis siniestros. Luego se percata que ella no controla la electricidad. Ella es electricidad. Esto es maravilloso. ¿Cómo lo conseguiste? No conseguí nada. Solo estudio la edad media. Una neblina apareció de la nada, y me dejó inconsciente. De pronto era esto. Por favor, dime. ¿Cómo revierto? Otto se pregunta por qué quisiera hacer eso, pero le contesta que no lo sabe. Tendría que estudiarla. De hecho, es algo que me gustaría hacer, pero por el momento debo lidiar con una invasión alienígena. Lástima que algo así se interponga en el conocimiento científico. Le dice que lo acompañe, y se verán con sus amigos Avengers. Luego te llevaré a mi laboratorio, para una examinación detallada. ¿Qué? ¿Yo? ¿Con los Avengers? ¿En Times Square? Podrían matarme. Pero Otto le asegura que en su estado actual, sería muy difícil de destruir. Incluso, quizá podrías ayudar en forjar un mundo mejor. Pero solo soy un estudiante. Mi nombre es Silvia Prell. Pero Otto le interrumpe. Deja de pensar en ti como Silvia. Date un nombre más apropiado, aunque sea temporalmente. Y así te convertirás en esa persona. Nadie conoce mejor esta verdad que yo. Ella dice que fulmina, la palabra en latín para relámpago. Otto le dice, que admirablemente pedante. Otto le dice que se puede subir en la red eléctrica, e ir a Times Square. ¿Yo puedo hacer eso? No veo por qué no. Los otros seres de energía que conozco, lo pueden hacer. De hecho, deberías llegar ahí antes que yo. Cuando Spider-Man llega, Luke Cage le pregunta que dónde ha estado, reclutando una posible futura aliada. Luke Cage le dice, al parecer ya llegó, y no ha encontrado la forma de salir. Pues en las pantallas hay letreros que dicen, no puedo salir, atrapada en la red. Ayuda, ayuda, Spider-Man. ¿Dónde está la mujer Rambo? Que le explica a fulmina cómo hacerlo. Luke le contesta, la mujer Rambo está algo ocupada con la invasión alienígena, pero luego Sylvie se comunica con Spider-Man. Soy Sylvie. Digo, Fulmina. Tenías razón. Puedo usar mis poderes para hacer el mundo mejor. No un mundo de fuerza bruta y caos. Un mundo más callado, más contemplativo. Un mundo que no hemos visto en 600 años. Fulmina, ¿qué estás diciendo? No puedes hacer eso. Nadie puede. Mírame. De pronto, Fulmina explota las pantallas. Otto está impresionado. En verdad lo está haciendo. Fulmina está acabando con la energía cuadra por cuadra, pero ella siente que le trae a Manhattan una paz tan anhelada. Spider-Man piensa que debe evitar que esto se expanda al resto del país. Luego ve a unos hombres saqueando. Spider-Man dice que son unos idiotas, en donde planeaban enchufarlo. Luego Fulmina aparece en las pantallas. Días medidos por las horas del día. Noches bajo la luz de las velas. ¿Lo puedes imaginar, Spider-Man? Sí, me lo imagino muy bien. ¿Cómo usas tus poderes para convertirte en una tirana? No soy una tirana. Libero a la humanidad de la tiranía del progreso. Estás deshabilitando las defensas de la Tierra durante una invasión alienígena. La invasión es un síntoma, Spider-Man. Con mayor avance tecnológico, atraerá más atención extraterrestre. Futuras generaciones serán beneficiadas. Libres de la búsqueda tecnológica sin fin. Devuelta en un mundo más puro. Hablas como si fuese su decisión, pero actúas a solas. Nadie está de acuerdo con esto. Lo estarían si pensaran bien. Spider-Man dice que ya habla sobre sí misma. Es obvio que tu reciente metamorfosis desquició tu mente. Sentiría lástima por ti si no estuviese enfocado en detenerte. Afortunadamente, mi laboratorio en Spider-Island tiene generadores. Pero antes de ir ahí, debe asegurarse que sus colegas estén bien. Aunque el apagón está empeorando, la amenaza alienígena ha disminuido. Luke le dice que ya habló con Monica. Cuando se desocupe, lidiará con su protegida. Pero Spider-Man supone que Rambo se involucre en esto. Yo a solas soy capaz de lidiar con esto. Luke culpa a Spider-Man por esto, pues introdujo a Fulmina a la red eléctrica. En eso Fulmina le dice a Spider-Man que deje que su amiga vaya por ella. La pagaré como un cerillo. Al igual que estoy haciendo con todo. Fulmina, te prometo que... Pero Luke le dice. ¿Qué? ¿Está en tu auricular? Pero Spider-Man se va. Voy por ti. Y nada evitará que yo, pero luego pasa por un hospital. Sus generadores han fallado. No puedo dejar que eso me distraiga. Debo enfocarme en la amenaza mayor. Pero cambia de opinión. Demonios. No es momento de sucumbir a este tipo de distracción. ¿Qué demonios me pasó? ¿Por qué me permití tomar una decisión tan sin cuidado? ¿Y por qué? Porque algo que no tiene sentido objetivo, se siente como si tuviese todo el sentido del mundo. Fulmina sigue delirando, pero más distante, como una señal de radio fuera de rango. De nuevo la gloria de la luna. Es hora de demostrar por qué soy el mejor campeón que esta ciudad ha tenido. A pesar de que no se necesita más prueba de ello. Bienvenidos a la Tierra, cretinos espaciales. Solo una distracción menor más. Que su estadía sea corta. Y agridulce. Gira un alienígena para que su compañero lo ataque. ¿Qué pasa? ¿La catatonia tomó control de tu lengua? Huh, debería tener cuidado con las bromas. Estoy comenzando a sonar como Parker. Fulmina, Fulmina, ¿estás ahí? Spider-Man, casi te olvidaba. Tu amiga Rambo, está aquí, buscándome. Una niña triste, perdida en un bosque oscuro. Es tan diminuta. Fulmina, créeme. Olvidarte de mí sería tu mayor equivocación posible. ¿Esa es una amenaza? ¿Acaso no fui claro? Sí, Fulmina, es una amenaza. Estás confundida. Y te guíe. Y me has recompensado con ingratitud. Robots. Te necesito. El escáner neurolítico. Como lo pidió el doctor. La última vez que usé esto, fue para eliminar a Parker de mi paisaje mental. Ahora haré lo puesto. Fulmina dice que ya está en el Bronx. Es glorioso. Pues me alegro que hayas disfrutado tu viaje. Pero tu viaje ha llegado a su fin. Fulmina. Digo, Silvia. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en mi mente, Silvia. No, no es posible. Era tan grande. Basta. Tu tamaño es irrelevante. No tienes masa. Eres electricidad. El cerebro humano son neuronas enlazadas por electricidad. Solo te cargué a mi mente. Ahora eres parte de mis ondas cerebrales. Ella intenta escapar, pero no puede. Como energía mental, has tomado la forma de tu ser esencial. No fulmina. Silvia Prel. No, me engañaste. Aunque al principio no le había gustado ese cambio, todo cambió cuando descubrió el poder de rehacer el mundo. ¿Te refieres a esto? Sí, el mundo que alguna vez tuvimos. Y perdimos. ¿Quieres regresar hace siglos? ¿Restaurar la edad media? ¿Un mundo sin industria? ¿Avance tecnológico? ¿Sin los medios? ¿Un mundo sin las comodidades del mundo moderno? ¿La carga de la libertad personal? ¿Un mundo de pobreza y plaga? ¿Medicina primitiva? ¿Supersticiones locas? ¿Y guerra incesante? ¿Quieres volver a esto? No, lo estás torciendo todo. ¡Detente! ¿Qué fue eso? Spider-Man dice que no sabe de qué habla. Por un segundo fuiste alguien más. Eso significa que, si puedes alterar tu ser esencial en este lugar, entonces yo también. Debería quemar tu cerebro. Puedes intentarlo, pero morirías conmigo. Pero podemos coexistir. No serías la primera pasajera aquí. Mientras discuten, llega una alerta de un Spider-Bot. Armada alienígena a vista sobre Manhattan. Ha de ser una segunda ola de la invasión. Temía que algo así pasaría. Todavía lidiando con las repercusiones del primer asalto, con la ciudad expuesta a indefensa. ¿Lo ves, Fulmina? ¿Comprendes las fuerzas ante las cuales vulnerarías la tierra? Piensa mujer, no solo la tierra avanzado y crecido. Es todo el cosmos. Evolucionamos juntos. Y los que no son las presas. Consumidos por los demás. La cultura no importa. Es la vida. La ideología no puede prevalecer sobre la supervivencia. ¿Acaso me entiendes, Fulmina? Déjame ir, Spider-Man. Y Spider-Man se quita el casco. Ya expuse mi caso. Tú sabes lo que tienes que hacer. Lo sé. Lo sé. Adiós, Spider-Man. Y ya se va y al poco tiempo las luces se prenden. Un problema resuelto. Ahora el problema menor de acabar con esta armada. Pero en eso, Fulmina ataca a los alienígenas. ¿Qué? Ella toma la nave nodriza y la parte en dos. Creo que le he dado al mundo mi primer aprendiz de superhéroe. Como su primera calificación, y probablemente su última, solo puedo decir que sobrepasó mis expectativas. Fulmina, donde sea que estés, me has hecho orgulloso. La tercera historia se llama Superior Spider-Man más Magneto. Fue escrita por Max Vimes con arte de David Lafuente. Y aquí va. Spider-Man va a un pueblo abandonado en Nevada. Entra a una cantina, ingresa un código y accede a una guarida secreta. Típico. Mientras baja, se estira. Y luego dice. ¿Qué? ¿Tú? Ah, niño insecto. Un poco tarde, ¿no lo crees? Vemos que Magneto había derrotado a varios científicos de AIM. Este le dice que le dará la información más relevante. Mira, sé todo lo que hay que saber aquí. Entonces sabes que Mowdok y sus secuaces abdujeron a un niño de Cleveland. Sí, lo sabía. Y que en el proceso mató a los padres. Sí, puedes parar. Sé todo. Entonces sabes que ese niño es un mutante. ¿Un mutante? Como pensé. Un poco atrasado. Mowdok quiere usar al niño como un arma de destrucción masiva. Quiere lavarle el cerebro para que cumpla con la agenda de AIM. Sus poderes apenas se manifestaron. Apenas los puede controlar, pero es muy poderoso. Debemos salvarlo. Harías bien en seguir mis indicaciones. He memorizado estas instalaciones. En el primer nivel hay rociadores de ácido y secuaces de AIM. En el nivel 2 hay trampas con espigas metálicas. 12 secuaces estándar. 4 personas pequeñas con dientes de tiburón que también vuelan con jetpacks. En el tercer nivel hay un cuarto con un hedor. Aparte de los secuaces hay un rinoceronte mutante con el cerebro de un humano. En el cuarto nivel el piso está pegajoso. Y los malos tienen zapatos inteligentes. También hay esferas cibernéticas con cuchillos. Con un libido inusual. En el último nivel, el cuarto de tortura de Mowdok. Y ahí se encuentra Mowdok. Entonces van al primer nivel. Magneto le pregunta a Spiderman si tiene experiencia lidiando con Mowdok. Sí, lo he vencido previamente. Entonces es uno de ellos. Supervillanos. Como la humanidad los ha catalogado. Magneto cree que tienen la victoria asegurada. Porque los supervillanos son las criaturas más patéticas con las que se pueden encontrar. Son un grupo de monstruosidades incompetentes. Mal vestidas. Que se la pasan desfilando sus inseguridades más profundas. A través de la iconografía que eligen. Spiderman está en desacuerdo. No haría esa generalización. Yo sí. Y ya la hice. Luego van al nivel 2. Magneto dice que Mowdok tiene una cabeza gigante repugnante y brazos de T-Rex. Yo quizá estuve errado. Pero nunca me vestí como cirquero y robé bancos. Mowdok probablemente sabía que lo iban a capturar cada vez. Y aún así persistía. Claramente se odia. Todos lo hacen. Luego proceden al nivel 3. Mátenlos. Mátenlos a todos. Hasta que sangren. Siguiendo con su conversación. Magneto le dice a Spiderman. Que puedes definir un hombre por cómo actúa lo que la vida le pone en el camino. Quizá no sepas lo que es vivir a través de una tragedia tan devastadora. Que atormenta cada momento de tu vida. Provocándote. Pidiéndote que iguales la balanza del destino. De hecho estuve en el holocausto. Spiderman se queda sin palabras. Y luego dice. En el nivel 4 Magneto dice. Otro cliché de los supervillanos. La tecnología como extensión de la impotencia de los supervillanos. Estos hombres no son nada sin sus trucos. Alas mal construidas. Un guantelete encantado. Clones de uno mismo. Otto dice. No te atrevas a decir tentáculos metálicos. No te atrevas. ¿Tentáculos metálicos? ¿A qué tipo de idiota se le ocurriría eso? Luego Mowdok abre las puertas. Molestos idiotas despreciables. ¿Se atreven a entrar a mi hogar e interrumpir mi trabajo? Les haré pagar por cada segundo que me han hecho desperdiciar. Pero Magneto hace que choque contra el marco de la puerta. Y luego contra el otro. Luego le desprende su armadura. He comprobado lo dicho. Sé gentil. Te lo ruego. Supongo que tienes un punto. Luego Magneto libra al niño. ¿Quién? ¿Quién eres? Represento a los X-Men. Joven amigo. Sé que has vivido por cosas terribles. Pero me gustaría llevarte a un lugar donde estarás a salvo. Y aceptado. Un lugar donde los mutantes... ¿Mutantes? ¿Te refieres a fenómenos como yo? Mis padres están muertos porque soy un mutante. Odio a los mutantes. Pasaré mi vida haciéndole pagar a tu especie lo que me hizo. La venganza será mía. Y el niño se va. Hace un agujero hacia la superficie. Y los dos solo se quedan viendo. Bueno. Parece que el niño tiene tentáculos metálicos en su futuro. Está bien. A veces ganas. A veces pierdes. Magneto toma Spiderman. Y se van.